Queridos y queridas herbonautas, hoy vamos a hablar sobre Nasturtium, o también llamado Capuchina. Queridos y estimados herbonautas, mi abuela me las daba unas gotitas para quitarme los gripes y las sanguinas y cosas así, y dejaba esto ser de volada. Y también le decía taco de reina, con clara alusión a mi abuela, claro, ponía las hojitas y ponía las flores en las ensaladas, ¡bien rico! Y de niños comíamos esas hojas, huercos desgraciados, ya me comieron otra vez la maceta de mi Nasturtium. El nombre científico de taco de la reina, o también llamado Nasturtium, es Tropaellum Maius. Es una planta medicinal, pero también comestible, es cierto, puede comerse en ensaladas, y de hecho en los restaurantes de mucho, pero mucho, mucho, mucho lujo, ponen sus flores muy vistosas, muy coloradas, sobre las ensaladas, y se comen, son riquísimas, saben a raban. Podemos preparar una tintura madre de hojas y de flores de esta planta, ponemos mitad del frasco de hojas y flores, mitad de frasco con vodka, lo tapamos y dejamos descansar una semana. Después de una semana podemos tomar 10 gotas en la mañana, 10 gotas en mediodía y 10 gotas en la tarde. ¡Pues sí, pero ¿para qué? ¡No dijiste para qué! Se utiliza principalmente para resolver gripes, dolores de garganta, para aflojar y arrojar las mucosidades, como diurético, y para resolver infecciones en las vías urinarias. Mejora sistema inmunológico y a los señores disminuye la inflamación benigna de la próstata. Y si quieren, pueden añadir unas gotitas en su shampoo, disminuir la caída del cabello y también mejoran el cabello. El consumo de más tuerzo es contraindicado en las embarazadas, en las lactantes, en personas con úlceras gástricas y también con las personas con insuficiencia de los riñones. Pon estas manitas arriba si te gustó el video, inscríbete a mi canal. Si todavía no estás inscrito, invita a tus amigos, deja tus comentarios. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!